Hola conocedores, hace poco estaba viendo el calendario y ni siquiera me había percatado que este es un año especial, hasta que vi ese día extra en febrero. Así es amigos, por si no lo sabían, hoy estamos en año bisiesto, entonces se me ocurrió la idea de buscar los datos más interesantes sobre esta fecha. Pero primero, refresquemos la memoria sobre el origen de este particular día. Es de conocimiento general que un año calendario está compuesto por 365 días, lo que probablemente no recordaban es que un año trópico tarda 365.24 días. Para los que no sepan, el año tropical es el tiempo preciso que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. En pocas palabras, nuestra medición del tiempo se desfasa en 5 horas, 48 minutos y 54.10 segundos por cada año. Precisamente por ese desajuste de casi un cuarto de día, tenemos que agregar una nueva fecha cada cuatro años. Gracias a esto, nació el tan popular 29 de febrero. Para ampliar la historia, tenemos que volver a los orígenes que rigen nuestros calendarios. Es decir, tenemos que regresar hasta los tiempos romanos. Más específicamente, a la época cuando el emperador Julio César llegó a Egipto, donde se dio cuenta que su calendario estaba totalmente desfasado, y lo supo porque los egipcios le mostraron la manera en cómo ellos calculaban su tiempo. Entonces le delegó a uno de sus mejores matemáticos y astrónomos, Sosígenes de Alejandría, la tarea de crear un nuevo calendario, más preciso que el anterior, el cual fue basado principalmente en el egipcio, pero con los nombres de los meses romanos. Desde ese entonces, hemos tenido los 365 días y el día extra cada cuatro años. Aunque los romanos tuvieron que compensar por todos esos desfases que tenían acumulados. Debido a esto, el 46 a.C. se convirtió en el año más largo de la historia, con 445 días. A dicho periodo se le terminó llamando el año de la confusión, o también el año juliano. Sin embargo, nosotros usamos actualmente el calendario gregoriano, que es una versión mejorada del anterior. En este, el Papa Gregorio XIII, asesorado por un astrónomo llamado Christopher Clavius, decidió quitar 10 días a octubre de 1582, pues de nuevo estábamos desfasados con el año solar. Todo por un problema en los cálculos de Sosígenes. Para evitar que ocurrieran esos desajustes en el futuro, se creó el siguiente enunciado. Un año bisiesto es divisible entre cuatro, salvo que sea año secular, último de cada siglo terminado en doble cero, en cuyo caso también ha de ser divisible entre 400. Gracias a esto, el desfase con el año trópico únicamente es de 26,9 segundos por año. Pero ya basta de eso, pasemos mejor a los datos curiosos. 1. Se le llama bisiesto por la expresión del latín, bis sextus dies ante calendas marti, que quiere decir, repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo. Esa era la nueva fecha dictada por Julio César, que se intercalaba entre el 23 y 24 de febrero. 2. Si alguien nace en esta fecha, puede decidir cuándo celebrar su cumpleaños, aunque se usa como criterio su hora de nacimiento. Si vino al mundo antes del mediodía, se debe festejar el 28 de febrero, pero si lo hicieron por la tarde, lo ideal es agasajarlos el primero de marzo. 3. A los que nacieron en esa fecha se les puede llamar saltadores, porque se omite o se salta ese día. 4. Casarse en año bisiesto es de mala suerte, por lo menos eso es lo que creen los griegos, así que una de cada 5 parejas trata de evitar esas fechas. 5. El 29 de febrero suele ser un día especial para las mujeres, ya que varias de ellas lo escogen para proponer matrimonio a sus parejas. 6. Por lo menos 5 millones de personas en el mundo son saltadores. 7. La probabilidad de nacer el 29 de febrero es de 1 en 1461. 8. En Irlanda, los bebés que nacen dicho día reciben una compensación económica. 9. Ya que mencionamos a Irlanda, si la mujer pide matrimonio en ese día y el hombre la rechaza, debe compensarla dándole un beso y comprándole un camisón de seda. 10. En la antigüedad, los bebés nacidos para esa fecha eran considerados como personas con poderes sobrenaturales. 11. Se cree que la reina Margaret de Escocia inventó, a sus 5 años, la trampa de la proposición. A diferencia de Irlanda, si el hombre rechaza dicha propuesta, tiene que pagar una multa dándole un beso, comprándole un vestido de seda o 12 pares de guantes. 12. Hay un club llamado The Honor Society of Leap Gear Babies, al cual únicamente puedes ingresar si naciste el 29 de febrero, y cuentan con más de 10.000 socios alrededor del mundo. 13. La única persona que nació y posteriormente pasó a mejor vida en un 29 de febrero fue Sir James Wilson, ex primer ministro de Tasmania. 14. Karen Henriksen, de Noruega, dio a luz a tres hijos en tres consecutivos 29 de febrero. Me explico, una hija en 1960 y dos niños, uno en en 1964 y el otro en 1968. 15. En Hong Kong, la fecha legal para todos aquellos nacidos un 29 de febrero es el primero de marzo, mientras que en Nueva Zelanda es el 28 de febrero. 16. Si el 29 de febrero cayera en día laboral y a ti te pagan por mes, ese día básicamente lo estuvieras trabajando de más, porque tu contrato probablemente esté basado únicamente en los 28 días de febrero. 17. En Rusia se cree que un año bisiesto trae consigo patrones climáticos extraños y, en general, suponen que aumentan los riesgos contra la vida. El folclore rústico indica que los frijoles y guisantes plantados en dicho año crecen de mala manera. 18. Algunos de los eventos históricos que sucedieron durante un año bisiesto son el hundimiento del Titanic en 1912. Benjamin Franklin comprobó que los rayos eran electricidad en 1752, la invención de la primera locomotora de vapor en 1804 y el descubrimiento de la penicilina en 1928. 19. En el calendario chino tienen que agregar todo un mes cada tres años para evitar el desfase y la posición de ese nuevo mes puede variar. 20. En Francia existe un periódico humorístico que se imprime solamente los 29 de febrero. Si estás por allá, trata de conseguirlo. Se llama la bougie du zapper. Te costará un aproximado de 4 euros o, si lo prefieres, la suscripción es de 100 euros el siglo. Como extra, si quieres puedes celebrar la fecha, ya que varios comercios ponen descuentos sorpresa para el 29. ¿Y a ti te habría gustado nacer en ese día? Cuéntamelo, me gustaría saber. Hasta la próxima conocedores.